Que tenga buen juego, checa su carrómetro, sigo ahí, aquí estamos, arrancando el juego. Aficionados que viven la intensidad de este coño. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Cruz Azul. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Cruz Azul. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no será transmitido, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, yo diría que es el partido de la jornada, y en esta ocasión amigos, el equipo del Guadalajara, las chivas, reciben en cancha del Estadio Acron al equipo de Cruz Azul. Amigos, este partidazo se va a disputar, se va a jugar, este sabadito, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del Guadalajara, las chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a León la jornada pasada. En esta ocasión amigos, las chivas, vaya que jugaron un partidazo, ya que al final terminaron por vencerlos 2 a 0. Los encargados por parte de las chivas de anotar los goles, fueron Pavel Pérez y Fernando González. Por otra parte cracks, tenemos al equipo del Cruz Azul, la máquina, vienen de enfrentarse al equipo de la América en el llamado Clásico Joven. En esta ocasión amigos, vaya que la sufrieron, ya que al final las águilas terminaron por golear, terminaron por vencer 3 a 1 al equipo de Cruz Azul. En la tabla general, encontramos a la máquina en la posición 8 con 21 puntos, mientras que el Guadalajara y las chivas se encuentran en la posición 4 con 28 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Cruz Azul y las chivas, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrás ver por la señal del Canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, ahora inicio a las 7 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like y sin más cregar, nos vemos para un próximo video. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más cregar, nos vemos para un próximo video.